Es un hecho. Fue aprobada en plenaria de la Cámara el proyecto de la Autoridad de Partido Cambio Radical, que reduce las vacaciones del Congreso, gracias a los representantes que apoyaron esta iniciativa. El Congreso se tiene que reconectar con la opinión pública y para hacerlo debe reducir sus privilegios. Lo prometimos en campaña y lo cumplimos. David Luna, senador. ¡Qué maravilla! ¡Buenas noticias! ¡Al fin! Hoy le estamos diciendo a los colombianos que cumplimos, berracos para dar resultados. Nos comprometimos a reducir las vacaciones del Congreso, el receso legislativo y se acaba de aprobar, en último debate, la reforma a la Constitución que lo logra. El Congreso se tenía que reconectar con la opinión pública. ¿Y cómo? Reduciendo privilegios. Hoy lo estamos haciendo.